Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablar de la Bolivia posible, un proyecto de la agencia de noticias Fidesz para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos Bolivia al borde de la colombianización y de ser un arcoestado. En el análisis nos acompaña el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero. Te invitamos a seguirnos. Bolivia está amenazada por un proceso de colombianización, por un proceso de convertirse en un narcoestado. El narcoestado, como lo he señalado en otras oportunidades, es un estado paralelo, oscuro, con su propio dominio territorial, economía, justicia, con sus propios dispositivos tecnológicos, en fin, hasta con su propia población local sometida a los circuitos del narcotráfico. Cuando eso ocurre, el narcotráfico es una estructura de poder, paralela a la estructura formal del Estado, y con la que el Estado se ve frecuentemente impelido a negociar y tranzar para poder sobrevivir. De esa manera, Romero, pieza clave en el gobierno del expresidente Evo Morales, analiza el complejo momento que vive Bolivia por el narcotráfico. En su opinión, una prueba de que el país está camino a ser un narcoestado es que en el territorio boliviano ya existen zonas donde la presencia de las autoridades y de la policía es casi imposible, o en su caso, ha sido vetada por la oposición de grupos irregulares. Bolivia está en esa etapa peligrosa de colombianización, dado que el narcotráfico, como cualquier industria, en este caso es una industria criminal, se instala y se expande allá donde encuentra condiciones para hacerlo. Y en el país, en los últimos dos años, tres años particularmente, se han debilitado muchos dispositivos institucionales en la policía, en el sistema político y en el sistema de justicia, que le han brindado las posibilidades de instalarse y expandirse. Eso está sucediendo. Para el exministro de Gobierno, el panorama tiende a empeorar, debido a la constitución de grupos paramilitares que están implicados en el delito del avasallamiento de tierras en distintas regiones del oriente boliviano, además de impulsar el tráfico ilegal de fauna silvestre, oro, madera, entre otros recursos. Está empezando a regular el comportamiento criminal y a generar una economía criminal en zonas estratégicas del país, en algunos lugares de la Amazonía, en Norte, en la Amazonía Sur, en la Chiquitanía, en Guarayos, en parte del Norte Cruceño, también en Potosí, en la zona fronteriza con Chile, fundamentalmente, y otros lugares. En el Chaco se han habilitado rutas que se dirigen a Paraguay y Chile. ¿Chapare? Paraguay y Argentina. El Chapare es una zona donde hay, indudablemente, gente vinculada a la actividad del tráfico de drogas, pero no es un tema que ahora lo podríamos aislar en el Chapare. Es un fenómeno de irradiación. Pero, ¿qué hacen las actuales autoridades del Estado ante el peligroso avance del narcotráfico en el país? Zomero ratifica que no existe la voluntad del gobierno para frenar este ilícito y que, contrariamente, existe un encubrimiento desde las altas esferas del poder político, así como una protección que se extiende hasta la policía, fiscales y jueces. Los cabecillas del narcotráfico que fueron liberados en la gestión de Añez, ahora están operando. Algunos cayeron en otros países, no en Bolivia. El sicariato se está expandiendo. Las rutas se están diversificando, se están expandiendo. Los avasallamientos son cada vez más violentos. Hay grupos paramilitares que están conformando a los narcotraficantes. Y para mí eso todo está bien. Es decir, su gestión es ejemplar. Los que lo criticamos lo hacemos por envidia. Es decir, es una superficialidad con la que está abordando el actual gobierno. Lo digo en términos reflexivos. Porque algunos creen que este es un tema de estrategia política. No, para nada. Es un tema de conciencia nacional. Finalmente, Zomero expresa una fuerte crítica al actual manejo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, institución que en su criterio fue desestructurada, desinstitucionalizada, invadida y pisoteada en el gobierno de Yanine Áñez. Y que esto continúa ocurriendo en la gestión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Desde la época de Hierco Núñez, Murillo, actualmente se ha continuado con esa práctica. Los dispositivos institucionales de lucha contra el narcotráfico han sido debilitados. El serián fue cerrado. Los proyectos regionales emblemáticos fueron abandonados. El decreto de recastración de avionetas fue eliminado. La resolución de incineración de droga en un plazo corto y en presencia internacional fue eliminada. Es decir, todo lo que está pasando en el país pareciera dirigirse precisamente a dar cobertura o proteger a la actividad del narcotráfico con complicidades en el nivel político, judicial y policial. Si la FELKN ha llegado a un momento de crisis casi terminal. Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.